He revisado el pasado de lo mal que me he portado He sido cabrón, ni se diga vago, muchas han tratado Domar este potro, mas no me he dejado Al viejo le he aprendido, que mientras este vivo Hay que celebrar, no importa el motivo Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos ¡Suscríbete al canal!